Buenas tardes, efectivamente el procurador de la corte de apelación Robert Rodríguez asignó un cuerpo de seguridad especial para la jueza Wendy Martínez quien fue designada para conocer la audiencia a los implicados en el caso de Khan la cual podría ocurrir en horas de la tarde. De igual forma un contingente policial fue distribuido en los alrededores de esta fiscalía donde tempranas horas de la mañana se entregaron el cabo Agapito Muñoz y el sargento Pedro José Almanzar al ser citados por estar vinculados al hecho. Yo soy inocente porque yo me encontraba afuera de residencial yo me encontraba en una camioneta cuidando una evidencia, una droga y unas armas que habían dentro del vehículo. El sargento Almanzar participó en el hallamiento pero de manera parcial en el sentido de que se encontraba afuera él era chofer de una móvil y estaba cubriendo, cuidando unas armas y unas drogas que se habían ocupado en otro allanamiento. Agapito estaba cubriendo perímetros en el allanamiento, o sea, estaba 50, 60, 70 metros afuera nunca entró al allanamiento. Entre los 11 de 25 implicados identificados hasta el momento están el exdirector de la Dirección Central Antinarcóticos Coronel Carlos Fernández Valerio, así como el jefe de operaciones Félix Humberto Paulino los fiscales de la provincia de Santo Domingo y siete oficiales. Es toda la información de mi parte, retorno contigo a los estudios.